El presidente ruso Vladimir Putin condenó cualquier intento de cambiar por la fuerza la situación política en Venezuela durante su reunión con su colega venezolano Nicolás Maduro en la que abordaron una posible ayuda financiera de Rusia al país sudamericano inmerso en una crisis económica. Destacó que Rusia sabe y entiende que la situación en Venezuela sigue siendo complicada, pero apoyó a los esfuerzos de Maduro dirigidos a lograr el entendimiento mutuo en la sociedad y todas sus acciones encaminadas a la normalización de las relaciones con la oposición. Por su parte, Maduro indicó que Venezuela fue blanco de diferentes tipos de agresiones, pero durante este proceso estuvo aprendiendo, además manifestó estar contento de encontrarse en Rusia y confió en que su encuentro con Putin resulte en un fortalecimiento de la cooperación bilateral. Durante su reunión, Putin y Maduro hablaron del desarrollo de las relaciones comerciales bilaterales y de la cooperación estratégica entre ambos países. Además, se abordó la colaboración técnica y militar, según el asesor presidencial ruso para asuntos internacionales Yuri Ushakov, Notimex.